Bueno, ahora le vamos a agregar agua para que se pongan tronadores Hola amigos de Phil502, ¿qué tal? ¿cómo están? Espero que estén súper bien El día de hoy nos venimos aquí al rancho a realizar unos deliciosos chicharrones guatemaltecos ya que los teníamos muy abandonados ya casi dos meses de no subir vídeo pero aquí estamos y los ingredientes que vamos a utilizar van a ser vamos a utilizar 5 libras de cuero de cerdo un litro de manteca y sal y sal así que comencemos vamos a poner nuestra olla al fuego ahora le vamos a agregar la manteca vamos a poner la manteca vamos a esperar que caliente muy bien la manteca para agregar lo que es nuestro cuero de cerdo bueno como pueden observar nuestra manteca de cerdo ya está caliente ahora vamos a agregar lo que es nuestro cuero de cerdo 5 libras vamos a agregar lo vamos a acomodar bien en la olla para que se puedan freír bien y hay que estarlos meneando cada 5 o 10 minutos le vamos a agregar sal y lo vamos a menear bien y lo vamos a hacer para menearlas hay que hacerlo de abajo hacia arriba y si ven en algún punto que está saliendo humo es que se están quemando y hay que menearlos disculpen la parrilla improvisada pero teníamos tiempo de no venir al rancho y pues nos robaron a parrilla y luego y luego ¡Suscríbete! 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 ¡Ganó una empujencia! ¡Suscríbete! Oigan el sonido Eso quiere decir que ya está empezando a reventar Y ya está. Como pueden observar, el chicharrón ya se está empezando a poner dorado y también se estaba empezando a poner crocante. Bueno, ahora le vamos a agregar agua para que se pongan tronadores. Ya se emparejó todo el chicharrón dorado. Ahora los vamos a sacar. Ahora los vamos a menear para que no se pongan duros con la manteca. Bueno, vamos a freír una cebolla entera y cuatro chiles jalapeños para acompañar nuestros deliciosos chicharrones. Lo sacamos del fuego ya. Bueno, nos vamos a preparar una de mis zapatillas. Un poco de chicharrón, le agregamos aguacate, cebolla y le ponemos el chicharrón. Un poco de sal. Riquísimos y crocantes.